bienvenido a la tecnología de informaciones comenzamos el destino de tiktok en eeuu se decidirá este domingo el futuro inmediato de tiktok en eeuu se decidirá este domingo tras una audiencia ante un juez que confirmará o suspenderá la prohibición de descargar la exitosa aplicación en el país a partir del domingo por la noche como lo decidió el gobierno de donald trump la audiencia agendada tras un recurso de emergencia interpuesto por tiktok está programada en washington hacia las 0 9 30 locales 13 30 gmt ante el juez carl nichols será vigilada de cerca por la élite de los negocios y por pekín que atesora la aplicación y más particularmente su tecnología sobre todo su algoritmo como una joya si el juez confirma la decisión del presidente trump de prohibir tiktok en eeuu la aplicación ya no podrá descargarse en el país a partir del domingo a las 23 59 y 3 59 gmt del lunes y aunque los actuales usuarios estadounidenses podrían seguir usando la aplicación ya no podrán hacer actualizaciones pero el juez también podría suspender la prohibición de descargar o actualizar la aplicación de vídeos humorísticos y musicales utilizada por 100 millones de estadounidenses cada mes no se descarta un acuerdo entre el gobierno de trump y la empresa matriz china de tiktok vitedance tiktok solicitó esta semana a una apelación de emergencia en el tribunal federal de washington alegando que su prohibición no se ajusta a la constitución estadounidense la plataforma también argumenta que bloquear las descargas le causaría un daño irreparable pues a principios del verano boreal estaba consiguiendo unos 424 mil nuevos usuarios estadounidenses a diario a principios de agosto trump firmó un decreto para obligar a vitedance a vender la plataforma a una empresa estadounidense argumentando una supuesta amenaza contra la seguridad nacional el mandatario ha acusado a tiktok durante mucho tiempo y sin pruebas despiar a sus usuarios en beneficio de pekín mediante la recolección de datos el último proyecto de ventas anunciado el fin de semana pasado implica la creación de una nueva empresa tiktok global en la que participan dos emporios estadounidenses oracle como socio tecnológico y walmart como socio comercial además oracle obtendría una participación del 12,5 por ciento y walmart del 7,5 por ciento los estadounidenses ocuparían cuatro de las cinco sillas de la junta directiva pero la concreción de este proyecto depende de la buena voluntad del presidente estadounidense y del gobierno chino tiktok se convirtió en el nuevo símbolo de la batalla entre estados unidos y china por el dominio del sector de la tecnología de punta hasta aquí la información de tecnología suscríbete a mi canal y le dan a la campanita para que les lleguen las notificaciones